Esto es, a propósito del otro día, lo de Nora Perlé, el mail que supuestamente mandaba Micho, Tito, Gordo... Negre y Cabezón. Hasta pronunciarlo, mirá. Otras situaciones parecidas. ¿Quién está acá, por ejemplo? No sé si no está Fantino también. Y Mineno Pinzón. Hoy cayó de vuelta. ¡No! Pero no es que hermienta al final. Pero no se ha propósito porque quiere aparecer en los informes de Vendí. No, caes, caes, porque si venís con el ritmo de la radio, venís leyendo y... ¿Y caes? ¿Quién firma? Tiqui, tiqui, bueno. A ver, esto es como casera. Viernes les mostramos la colgórica trapizonda que le hicieron a una experimentada profesional del medio como Nora Perlé, quien conduce por Radio Mitre Canciones Son Amores. Pobre Nora. Cayó en la trampa de un crápula que le mandó fruta gruesa en forma de mensaje. Recordemos el álgido momento en cuestión. Querida Nora, soy un fanático tuyo desde tus primeras épocas. Y no hay sábado que no esté firme junto a la radio a las 9 y mientras ceno para escucharte. Como todos los meses, me uno un sábado a comer con mis queridos amigos de la secundaria. Hace más de 40 años que somos amigos. Así que ahora estamos comiendo un rico asadito escuchándote a vos. ¿Qué más puedo pedir? Desde Banfield con mucho cariño te escriben Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Ay, cómo me gustaría verlos. Mándenme una foto de todos ustedes, por favor. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Todos ellos. Pero uno peor que el otro, chicos, por favor. Qué cosa rica. A partir de lo sucedido, nos pusimos a buscar casos similares. Más que nada para que la damnificada Nora no se sienta sola. Y de toque encontramos un mensaje calcado, calcado. Que se tuvo que fumar Leo Puig de Canal 4 General Belgrano. Mándame la cinta, Gonzalito. Che, Leo, dice, mandá saludos a los vagos del taller. Nos estamos comiendo un asadito buenísimo. Qué rico. Qué rico. A ver, son Micho, Tito, Negro, Gordo y el Cabezón. Ay, cómo me gustaría verlos. Son Micho, Tito, Negro, Gordo y el Cabezón. Bueno, un saludo enorme a los muchachos del taller. Y se están comiendo un asado. Realmente los envidia un poco. Qué cosa rica. Para que quede claro que no parece ser fácil zafar de este tipo de trances pesaditos. Veamos lo que le sucedió a Jorge Lanata. Lanata, querido, ¿dónde estabas? Nadie me dijo que estabas al aire. Y te agarré de pedo. Bueno, dice Rosa Meltroso. Rosa Meltroso. El hijo de p*** que mandó devorar a Meltroso. No te vamos a devorar el trozo. Te lo vamos a cortar y se lo vamos a tirar a los pobres. Y ni hablemos de la que le hizo un joven y alegre participante en la cara a Guido Casca. Vamos, Guido. Vos podés darte cuenta de cuando te bardean. Hacé un esfuerzo, nene. Y la pregunta para vos. Juancho. Tazo. Me dicen. Juancho Tazo. Juancho Tazo. Sí, así me dicen. Juancho Tazo. Juancho Tazo. La pregunta para vos. Acabo de caer. Pobre tío. Pobre tío. En el rubro periodismo deportivo, la chacalada de parte de la amable Teleplatea también está a la orden del día. Cada uno en sus respectivos programas, ni Germán Paoloski ni Emiliano Pinzón, pudieron evitar caer en las garras del ridículo en forma de mensaje socarrón. Y me parece que voy a pelear con el señor Elberga Larga. Elberga Larga. Ahí se hace el gracioso. Y yo entré. La hiciste muy bien, la hiciste muy bien, Andy Arteaga. Pero la hizo muy bien, te felicito. Soy un terrible salame. Elberga Larga. Qué bueno, ¿eh? ¿Cuál era el nombre? Elberga Larga. Un LTA gigantesco te acaba de hacer. Me la mola. Vamos a ver la tele eso adentro. Hola, ¿cómo están, muchachos? Les escribo para participar en las camisetas que sortean especiales del turco porque se la quiero regalar a mi viejo, que es su cumpleaños. Mirá vos, qué lindo, ¿eh? Un abrazo y sigan así. Mirá, Juan nos escribe, Juancho Talarga. Juancho Talarga. Dios mío, Dios mío. Mirá qué dato nos entrega, Juancho. ¿Cómo se llama? Talarga. Qué cosa rica. No vayan a creer que durante las transmisiones de los partidos, los relatores están a salvo de este flagelo. Acá se ve que el encuentro venía medio aburridón y algún espectador hogareño quiso condimentar la cosa. Alberto Morquera nos escribe y también El Balazo. El Balazo desde Chile agradece las transmisiones que tengamos del chupete en su aso. Y como era de esperarse, en Uruguay esto también se consigue. Vas a mi vea. Gladys de Carrasco, agradezco si pasan este reclamo. En la zona de Carrasco, en las calles Avenida Italia y Benito Camela. Benito Camela. Ay, qué antiguo a estos chicos. Muchas gracias, qué repasado. Antiguo. Un intendente se niega a cerrar un cabaret porque dice que brinda contención espiritual a camioneros y viajantes. Según se supo, las mujeres que trabajan en el lugar hacen unos petes. Vamos a repetirlo. Según se supo, las mujeres que trabajan en el lugar hacen unos petes. Bueno, convengamos que si toda esta gente usara su ingenio y energía para cosas más constructivas, le inventan la vacuna contra la fiebre amarilla, te solucionan el despelote de la capa de ozono y le sobra tiempo para echarse una siesta. Son Micho, Tito, Negro, Gordo y el Cabezón. Rosa, Mel, Trozo. Juancho Tazo. Elberga Larga. Juancho, Talarga. El Balazo. Benito Camila. Qué cosa rica. ¡Espresionante! ¿Se cuenta que se llama el lápiz japonés? ¿Se conoce? ¡Qué bueno! ¡Está muy buena, muy buena! No manden mail porque no voy a leer nada. No sigan al Facebook. Por hoy no veo nada. Micho, Tito, Negro, Gordo y el Cabezón. Rosa, Mel, Trozo. Juancho Tazo. Elberga Larga. Juancho, Talarga. El Balazo. Benito Camila. ¡Qué cosa rica!